Quiero contarles sobre un nuevo programa que puedo ofrecer a gente en conjunto con mi oficina y que es el programa de préstamos Puente de Conserjería de California. Entonces, ¿qué es exactamente lo que es un préstamo? Supongamos que está vendiendo su casa y aún no se ha vendido, pero en casa ideal que buque esa casa. Bien, si calificas para proporcionar ese préstamo Puente para que se pueden pagar casa como un puente y luego puedes vender tu casa. Una vez que todo eso se haya solucionado, entonces hacerse cargo de todos los costos. Así que este es el programa de préstamos Puente de Conserjería de California disponible para aquellos que están vendiendo. Que estoy aquí para servirte en el venta de su casa y entrar y comprar un nuevo hogar lo más convenientemente sobre este programa y cómo podría calificar. Puente de Conserjería de California.